Son tres veces santos del Señor, amén, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Prepare ahorita sus instrumentos. Los instrumentos, la música está aquí, pero nuestros instrumentos que andamos ahí, adheridos a nuestro cuerpo, a nuestras manos, nuestro pies, nuestra voz. Prepare ese instrumento para adorar al Señor, amén. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Solo podemos imaginarlo como será, pero dice un corito que vamos a cantar con la música del cielo. Nosotros imaginemos que estamos entrando en la presencia del Señor. Imaginemos aquellas trompetas, aquellos ángeles. Imaginemos que estamos en la presencia, que estamos con aquellas multitudes cantando al Señor. Póntese de esta noche, vamos a cantar. Creo que los niños también se lo saben. Ese corito que dice, vamos a cantar con la música del cielo. Porque sabemos que el Señor escucha, ¿verdad? Lo que nosotros cantamos, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Ay, reyes, porque escuchas cuando cantamos. Para reyes, porque escuchas cuando cantamos. Para reyes, porque escuchas cuando cantamos. Para reyes, porque escuchas cuando cantamos. Todo bendecir. Tú, 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 tú. Vamos a cantar con la música del cielo. ¡Canta! ¡Canta! ¡Alegres porque escuchas cuando! ¡Canta! 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 ¡Cantamos! ¡Vaya avisando! ¡Hoy, móvulo! ¡Vamos! 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 ¡Vaya avisando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!